Barbie recaudó más de 22 millones de dólares en sus primeras proyecciones. Impulsó a las acciones de Mateo y en Colombia, por ejemplo, es todo un fenómeno en taquilla y la venta de los productos ha crecido un 200%. Yo soy Mateo Murad y esta es mi opinión de Barbie en el opinómetro murodiano. ¿Nunca has pensado en morirse? Yo sabía que la película sería interesante, pero no imaginé conectarme con la historia y su profundidad. ¡Qué gran trabajo el de Greta Gerwig como guionista y directora al plasmar dos escenarios, Barbie Land y el mundo real, y lograr al mismo tiempo compararlos y criticarlos! Me conecté totalmente con los mensajes poderosos y reflexivos de la película. La perfección no es tan perfecta como parece. Como seres humanos, siempre será necesario tener problemas, sentirnos tristes, felices, ansiosos o incluso preguntar por la muerte. El elenco encabezado por Margot Robbie y Ryan Gosling también me convenció, pues dependiendo del personaje, todos combinaban esas características plásticas, dramáticas, cómicas e irónicas. Y quiero finalizar con la frase que dijo la creadora de Barbie, Ruth Handler. Los humanos tienen un final, pero las ideas viven para siempre. El live action de Barbie podría parecer una simple película para niñas, pero en su producción se combina la comedia, la ficción y mensajes poderosísimos para toda la sociedad. Por eso, estos son 5 datos o curiosidades que deberías saber. Yo soy Mateo Murad y este es el informativo murodiano. Margot Robbie no quería protagonizar esta película y su deseo es que Gal Gadot la protagonizara, ya que la consideraba con más vibras y características de Barbie. La película se basa en un libro feminista que le llevó la directora cuando era niña, por lo que el live action expone temas importantes de la adolescencia y las presiones sociales. La espectacular casa fue construida en el terreno de los estudios de Warner Bros. en Londres y el set requirió tanta pintura que provocó una escasez internacional del color fluorescente de la marca Rosco. Bárbara Handler, la Barbie original, tendrá un cameo especial en la cinta y expone una frase muy interesante. Los humanos solo tienen final y las ideas viven para siempre. Barbie es el primer proyecto de Mattel Films, productora que pretende desarrollar películas basadas en las marcas de sus juguetes. Los humanos solo tienen un final, las ideas viven para siempre. y True the Barbie, si fuera una telenovela. Televisa presenta Niña Barbie estoy en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico. Te puedes peinar, pides a los marcas, fantasía, soy tu creación. Un día de una fiesta con un chino, muchacha, y la medina de mi hermana, vamos para mi casa. Y yo le dije para qué, para ser un bayou, puta plantita te me da. Niña Barbie estoy en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico. Te puedes peinar, pides a los marcas, fantasía, soy tu creación. Vamos Barbie a la fiesta. Vamos Barbie a la fiesta.